Hola, mi nombre es Nadia Payán Bueno muchachas, pues en el video van a ver que me tocó la cara demasiado y es porque traigo alergia por la primavera con lo que llegó y también les quiero pedir una disculpa por los destalles de luz soy yo, no se asusten era todo lo que les quería decir y pues ahora sí las dejo con el video bueno pues en el video de hoy les traigo Playbee Sephora este, les voy a empezar con la noticia de que decidí cancelarla este video es el último que van a ver de esta suscripción y de Ipsy también porque, muchachas no uso las cosas que vienen ahí, en verdad no las uso digo, las voy a utilizar y luego las tengo que meter en proyectos para usarla y creo que eso no está bien, estoy medio deschavetada por hacer eso así que pues decidí ya cancelarlas, también cancelé a Ipsy Ipsy me costó un poco cancelarla porque Ipsy me gusta no sé, a lo mejor al ratito me arrepiento y la vuelvo a activar no lo sé, pero en ese momento del día de noche las cancelé y pues vamos a empezar se abre de esta manera pero también antes de empezar les quiero invitar a que se suscriban si todavía no están suscritas, a que vayan a mi Instagram y se den una vuelta y le den follow porque voy a hacerles un sorteo y ya ahora sí empezamos rapidito trae esta tarjetita ay, me encantan las tarjetitas de aquí porque son súper monas vean todo eso se me hace súper bonito y este Beauty in Bon no, Beauty in Blum trae su tarjeta de 50 puntos que si la voy a... lo que no me gusta de esta tarjeta ¿se acuerdan que no les había dicho cómo? lo que no me gusta, muchachas es que este... para utilizarla tienes que gastar arriba de 25 dólares o sea, no es como que compres algo de 2 dólares y te dan tus 50 puntos o simplemente vayas y digas poneme mis 50 puntos en la tarjeta no, tienes que gastar 25 dólares me encanta que trae el gatito con las bolsitas de Sephora pero bueno en la parte de atrás ya sabemos que vienen los productos y esto nunca me gusta leerlo porque me gusta sorprenderme cuando abro las cosas trae esta bolsita una de las que gusta a mí que me desanimo mucho esta es mi segunda Sephora que no viene en la bolsita de tela y yo las quería pero bueno viene algo de tamaño regular por lo que veo y es un limpiador no es de tamaño regular este de It Cosmetics esta es una marca que a mí me gusta muchísimo, muchísimo y... vamos a abrirlo me encanta que trae un mensaje en la tapita ay, no sé si lo van a alcanzar a ver a ver, vamos a ver ahí está dice tú eres hermosa lo eres como en afirmación y... y me gustó mucho el detalle trae un limpiador este... de muy buen tamaño vean esto tiene .6 onzas y este es un producto que sí me gusta últimamente me ha estado gustando muchísimo el cuidado de la piel así que este es un producto que les agradezco y realmente no estoy cancelando ni Sephora ni Lipsy porque no me gusten porque me llegan cosas que me encantaría probar pero realmente no tengo tiempo y con mis proyectos se me están acumulando más cosas así que... me siento un poco triste por haberlas cancelado pero en fin de aquí se salieron dos cositas lo primero es un facial radiant pads un... unas toallitas facial radiantes que te ayudan a exfoliar tonificar y... bricten no sé que sea bricten pero son unas toallitas no dice cuántas tiene no dice cuántas tiene ah, tiene 10 toallitas entonces este también está padre para probar esta marca tengo el hidratante y me encanta y tengo un primer que también me gustó no es mi favorito pero me gusta o sea, funciona, es funcional así que dos puntos bien para Sephora lo siguiente que me llegó es de Cheido y es un protector solar de 50 esta marca es cara y... está súper bien les digo porque te llegan productos que yo al menos no iría a la tienda y lo compraría para ser un protector solar tiene un buen tamaño porque realmente yo creo que esto me funcionaría unas dos o tres veces así que me parece perfecto llevo en tres cosas que me gusta a ver si no salgo de aquí corriendo a suscribirme de nuevo lo siguiente que llegó es de Sephora y es Lashcraft Big Volumen máscara una máscara de Sephora una máscara de Sephora no la quiero abrir porque sé que no la voy a utilizar yo pero ya la rompí por acá por abajo no la voy a abrir pero se las voy a enseñar así por fuera y es esta tengo muchas máscaras de pestañas abiertas no le voy a hacer el daño probablemente esta vaya a ser para alguna de ustedes y es lo que les digo para que sigo haciéndome de cosas que no van a ser para mí es algo bien tonto ah pero ya no entiende lo siguiente que llegó es de Versace y es una muestra de perfume creo que esta te la echan extra yo no uso muchas muestras de perfume muchachas no es como floral me imagino a ver vamos a ponerla porque ya no me la voy a poner huele demasiado fuerte me va a doler la cabeza con esto y huele como a viejita y huele como a viejita por más que sea Versace no me gusta y por último llegó de Make Up For Ever un labial ay eso me picó en la nariz ay no cual labial llegó una base la base HD pensé que era labial porque en la parte de abajo tiene rojo ni por no leer este y como tiene un labial dije ay es un labial pero no es una ultra HD este base que es una una cobertura invisible como que una cobertura invisible invisible cover fundación perfecto ay cosita trae su atomizador ay me gusta para guardar el botecito y poner una base cuando vas de viaje el tono es ese yo creo que está más clarito que mi tono de piel pero lo vamos a probar tengo esta y la base que llegó el mes pasado que nunca probé pero está bien me gusta hay que probar me gusta mucho probar bases así que me gustó la cajita de este mes y eso me hace sentir aún peor por cancelarla pero oigan lo único que no me gustó fue el perfume y la máscara de pestañas porque tengo muchas ni siquiera sea porque no quisiera probarla y vamos está buena ay estoy batallando un poco con la luz pero está súper buena así que ay no no me quiero no no puedo volverme a suscribir no me lo puedo permitir porque no utilizo las cosas ahora ¿dios cuándo voy a utilizar la base? a lo mejor lo que sí utilizo inmediatamente es el protector solar porque ahorita no tengo el limpiador porque tampoco tengo en este momento me lo acabo de terminar y los pads esto es como que lo que voy a utilizar de esa cajita y bueno si tú dices bueno si utilizo y tú dices bueno pues si utilizas tres cosas de seis que te llegaron está bien pero es que también eso no es como que lo voy a utilizar hoy no sé estoy pensando muy seriamente en el consumismo y ya tengo varios meses ustedes lo saben y me cuesta mucho hacerme cosas y luego sentir que no les voy a sacar el provecho pero en fin es todo por el video de hoy espero que les haya gustado cuéntenme aquí abajo si tienen suscripciones si tienen maquillaje y cómo le hacen para no sentirse mal de tener tanto yo les he querido enseñar mi colección de maquillaje pero me abochorna tener tanto y yo creo que la solución es regalar las cosas porque son mías y las compré porque pues me gustaban pero no sé es todo por el video de hoy espero que estén súper bien les mando un beso enorme nos vemos en otro video y no se olviden suscribirse darle like y pues es todo adiós y y y